Miembros de la caravana de inmigrantes centroamericanos comienzan a llegar a la frontera sur, pero el largo camino para obtener asilo en Estados Unidos apenas se inicia. Luis Rodríguez de 19 años llegó en la caravana de marzo y después de pasar casi cinco meses detenido en Otaymesa, California, finalmente está libre. Cuando salimos de nuestro país es porque en nuestro país arriesgamos nuestra vida y nadie quiere perder la vida. El joven dice que su vida peligraba en su natal El Salvador por su afiliación política con el partido ARENA. El partido contrario que es el FMLN, pues nosotros estábamos en mesa de votación cuando ellos nos amenazaron. Estaba una turda de 500 personas esperándonos afuera del centro de votación. A nosotros nos escoltaron los policías para que ellos no nos pudieran hacer daño. Además del acecho de las pandillas. En El Salvador ser joven es un delito, pues los jóvenes allá arriesgamos mucho. Con la ayuda de organizaciones defensoras de derechos humanos obtuvo su libertad pagando una fianza de 10 mil dólares. Dice que estar alejado de su familia no ha sido fácil, pero asegura que al igual que los integrantes de esta caravana, es la única opción que tienen para salvar sus vidas. Los inmigrantes se enfrentan muchos obstáculos. A la misma vez que el presidente Trump intenta suspender el asilo de algunos miembros de la caravana, las organizaciones pro inmigrantes se preparan para apoyarlos. Llevar la asesoría legal al lado de Tijuana para contarles a ellos, prepararlos para los múltiples obstáculos que van a enfrentar de serles concedida una entrevista. Y por otro lado, preparando también argumentos legales para desafiar la última orden presidencial. Luis dice sentir aflicción porque su futuro es incierto. Mientras tanto, trabaja en limpieza para poder pagar una representación legal, ganar su caso y permanecer en este país. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.